La Universidad Mayor de San Andrés, el Departamento de Relaciones Públicas y la División de Cultura y Artes, te invita a la presentación de gala del Ballet Folklórico de la UNSA. Jóvenes que aman lo que hacen, te esperamos este 1 y 2 de octubre a las 19 y 30, en la Casa de la Cultura Teatro Modesta San Ginés. La UNSA, formando profesionales con arte, te animas a verlos. Ingreso libre. UNSA la mejor.